Así es, buenas tardes. Como ustedes dicen, hasta el momento es un plan de acción, es decir, que todavía no es una ley, por ende todavía no puede entrar en vigor. Las autoridades de las escuelas públicas también reaccionaron. Sus recomendaciones también incluyen ciertas restricciones que yo apoyo. Yo pienso que nadie en este país debería tener la oportunidad, si es un joven de 18 años, 17 o 19 años, de comprar un arma de fuego. Es un buen comienzo, si la legislatura lo puede ejecutar me parece bueno para este año. Así reaccionan los superintendentes de las escuelas públicas de Broward y Miami-Dade ante el nuevo plan de acción propuesto por el gobernador de la Florida, Rick Scott, para mejorar la seguridad de las escuelas. En su propuesta, el gobernador pidió cambios en las legislaciones estatales como aumentar la edad para comprar armas de 18 a 21 años, prohibir adquirir armas a personas con problemas psicológicos. Personas calificadas como riesgo para ellos mismos u otros deben entregar todas las armas de fuego. Las cortes de la Florida también tendrán la responsabilidad de prohibir la compra y uso de armas a personas con historial de acoso o violencia doméstica. Una corte tiene el derecho ahora de hacer una orden de alejamiento contra un novio o una novia en un caso de violencia doméstica para que la persona no se acerque a otra. La misma ley la van a utilizar para que cuando alguien sea identificado como una persona con problemas mentales y esté en una base de datos como persona que tiene problemas mentales, esa persona va a la lista y antes de vender armas, la tienda de armas tiene que revisar esa lista y no le puede vender a alguien que esté en esa lista. De pasar este plan como ley, las penas serían aún más severas que las actuales. Soy Carolina Novoa desde el Downtown. Sigan ustedes conmigo.